¿Qué es el Diplotaxis erucoides? Todas nuestras rotondas, todos nuestros pequeños árboles, nuestros campos, ¿vale? Comúnmente es conocida como rabanel, hierba de los pájaros o también últimamente se la denomina wasabi mediterráneo. Lo de wasabi mediterráneo es algo que a mí me fascina porque realmente si probamos lo que es la vaina, ¿vale? Su sabor nos recuerda muchísimo al wasabi. Tiene una intensidad de picante herbácea y que nos recuerda a la hierba, ¿vale? Verde y sube el picante, baja el picante y desaparece en la boca. Todo esto os lo cuento porque es una planta que desafortunadamente no usamos, no hemos usado o no aplicamos a nuestra cocina. En este sentido tenemos también sus hojas, ¿vale? Que si las veis os recordarán a lo que viene a ser una hoja de rúcula o una hoja de mostaza o de rábano. En este caso las hojas del rabanel, ¿vale? Y lo que nos van a aportar son esos toques picantes, esos toques de mostaza, ¿vale? A nuestras elaboraciones. Ensaladas, pestos, salsas, purés... Yo os animo sin ningún género de dudas a que aprovechéis las maravillas que la Sierra Alicantina nos brinda para incluirlas en vuestras elaboraciones y en vuestra cocina. Freelancook para la inmensa minoría. ¡Gracias!